Y dice así Ni mirar en ese hermoso que te asco de ti Como si me arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ella Por favor no crezcas más ¡Oh no! Y tal vez no sepas que yo me levanto a partir Y a veces si me falta algo como que no dormí Que me aterra como el mundo vive allí adentro Y mi hermano es mirarte siempre mi bendición Como si me arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ella Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Mi pequeña Como si me arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Así Como si jamás te me marcharas Como si jamás te me marcharas Por el aplauso que se escuche Para el primer bals de Jauria Con su papá ¡Vamos! 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 Mira que bonita la quinceañera Pero que bonita, pero que bonita, pero que bonita la quinceañera Pero que bonita, pero que bonita, mira esa rechola la quinceañera Saca la baila, saca la gozada, y viste la cumbia que es sensacional Saca la baila, saca la gozada, y viste la cumbia que es sensacional Pero que bonita, pero que bonita, pero que bonita la quinceañera Pero que bonita, pero que bonita, mira esa rechola la quinceañera Saca la baila, saca la gozada, y viste la cumbia que es sensacional Saca la baila, saca la gozada, y viste la cumbia que es sensacional Pero que bonita, pero que bonita, pero que bonita la quinceañera Pero que bonita, pero que bonita, mira esa rechola la quinceañera Saca la baila, saca la gozada, y viste la cumbia que es sensacional Saca la baila, saca la gozada, y viste la cumbia que es sensacional Saca la baila, saca la gozada, y viste la cumbia que es sensacional Saca la baila, saca la gozada, y viste la cumbia que es sensacional Saca la baila, saca la gozada, y viste la cumbia que es sensacional Saca la baila, saca la gozada, y viste la cumbia que es sensacional Saca la baila, saca la gozada, y viste la cumbia que es sensacional Saca la baila, saca la gozada, y viste la cumbia que es sensacional ¡Gracias!